Música No lloro solo por llorar, quiero la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás desierto y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fue que me quedaba Para vivir, es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿a qué sirve eso? Tú no sabes querer En el juego de la vida Juega el grande y juega el chico Juega el blanco y juega el negro Juega el pobre y juega el rico En el juego de la vida Nada te vale la suerte Porque al fin de la partida Gana el árbol de la muerte Juega con tus cartas limpias En el juego de la vida Al morir nada te llevas Vive y deja que otros vivan Cuatro puertas abiertas Al que no tiene dinero ¡Señor! Usted también Dén No hay nieve